GILWARDS 2 Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 me parece que este es el episodio número 4, si ahora mal no recuerdo después de hacer alguna que otra intentona jugando con la conexión de mi residencia he decidido poner el pincho más que nada porque no entiendo si es que los puertos de conexión que necesita el Guild Wars 2 a veces se bloquean en mi residencia o que narices pasa, pero es cierto que de vez en cuando me pegan unos lagazos osea, estar grabando y que a mitad de la grabación tengas que detenerte a esperar a que tu conexión se estabilice pues hombre, me toca un poco los cojones, así que prefiero consumir un poco de mi... o quien dice... oye, por qué... por qué tú me pegas a mí? por qué me pegas a mí si yo no estoy haciendo nada? si has sido la imbécil esa la que te ha puleado ala, vamos a matarlo en un segundito, oye, 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 oye vale, no? bueno, me parecía, pero... pero volveos a vuestro sitio, hijos de puta ala, a los tiones que le mete a mi oso ala, venga por favor ala, ahí está la muchacha sin hacer nada venga eco, no te pares eco es el otro nombre de otra pet de hace bastante tiempo del WoW bueno, recordad, hacia donde nos estamos dirigiendo ahora mismo vamos hacia... ¿cómo se llama esto? acantilados ensombrecidos, perdón y nuestra intención uy uy ¿cómo coño? ¿tú eres la que acaba de pasar? ¿cómo coño? ¿qué coño? ¿resaparece gente? no, supongo que habrá utilizado lo de... lo de irse a otro sitio, me imagino ay, no tengo todavía lo de recolección bueno, en fin entonces nuestro objetivo esto que era para empujarnos lejos, ¿no? me parece ah, todo por culo ah, pues no ¿pones? ¿la E qué era? o sea, el 3 después de una fecha que tengo C sigilo cuando alcanzan un enemigo tu mascota gana celeridad ¿esto es nuevo? lo del sigilo a mí no me suena que fuese así sigilo daba, no sé igual algunos están diciendo pues de toda la vida que he dado a sigilo claro, Razor y tú sin enterarte pues fíjate tú fíjate tú que yo no me acordaba que esto te daba sigilo pero bueno, en fin es verdad que ahora que tenemos el arco ¿este es el arco corto o el arco largo? el arco largo tendríamos que mantenernos un poco a distancia de los enemigos y os dije que no me hace mucha gracia el arco largo por el hecho de que te obliga a tener una distancia increíblemente larga lo cual es en este juego muchas veces complicado siempre mantener una distancia larga Galva92, una coleguilla que también juega a Guild Wars 2 me decía por favor, el guardabosques va con arco de toda la vida bueno, sí, no, no te pienses no te pienses obviamente lo que más le pega a un guardabosques es usar el arco pero eso no quiere decir que haya armas que sean peores o que sean mejores depende de la situación y depende del objetivo mira, nos hemos convertido en el minotauro ya os había dicho eso, que tenemos que infiltrar no infiltrarnos sí, acercarnos generar el caos pues me gusta esto a ver, me toqué las habilidades una violenta madre mía, mira como se mueve una violenta cometida con los cuernos provoca hemorragia una potente bofetada con una mano causa rechazo una violenta carga encontró un enemigo cercano agarrar al enemigo lo lanzar lejos de ti y esto, curarse, ¿no? lo hacen al minotauro pides al minotauro que cure tus heridas así como la del minotauro cercano bien hola, cazadores de Svanir no voy a leer, ¿vale? porque es un jaleo luego por la rave de la boca yo soy un minotauro gracias, espíritu yo le daré tu bendición a buen uso hey, aquí parece que tenemos una straggla um... mu? better get it in the pen before Vidkun sees one got loose come on, you stupid bovine fresh meat for the beast the more dragons champion eats the more it wants to eat ah, cow move it bueno, ahora nos hacemos un poco los los dóciles en plan venga, sí, sí llévame, llévame ahí dentro que estaba diciendo que me quedaré callado cuando hablen alguno me dice que lo lea las cosas por si lo veis en móvil o esas cosas pero cuando hablan tan rápido y con diferentes voces y tanta gente es un jaleo y luego al final no hago más que liar a vosotros cuando estéis leyéndolo pero bueno, en fin vamos a hablar aquí con la gente esta con otros minotauros el minotauro bufa de forma agresiva y luego al siguiente con cierto respeto no voy a darle a... aumenta la dignidad porque ya sabéis que soy feroz entonces no me interesa el minotauro me ha mandado a rescataros ¿cómo? ¿cómo? la robusta vuestra está cerrada el mecanismo parece resistente pero es posible reventarlo cuando los prisioneros estén listos para marchar empezará la huida aléjate de la puerta y prepárate y prepárate para que lo... ¡ah! que tengo que hablar con este también ah, vale, vale, vale ahora sí, ¿no? efectivamente y ahora nos vamos todos aquí vaya, 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 vaya ¡merda! he calculado un poquito mal, ¿no? he calculado un poquito, poquito mal ah, toma por culo tú bueno, ahora los minotauros se supone que me echarán un cable vaya el rango no es tan grande como yo pensaba venga, muchachos a dar candela un momento, estáis todos en fila ahora que me estoy dando cuenta podría estar guay hacer esto así venga, venga, venga vaya, vaya mierda de... de ataque pero bueno, en fin quítalo aquí uy, me están quitando un poco de vida vamos a curarnos un poquito y de paso curamos al minotauros que tenemos aquí al lado no sé si había algún enemigo grande que matara algún miniboss o algo así cuando estabas en forma de minotauros o simplemente era hacer esto y ya está ahhh, toma por culo vale sale más gente y todo joder hace una puta mierda de daño sinceramente pero bueno, en fin pues al ser una carga hay un poquito más pero vamos en fin, da igual que tampoco duran mucho de todas formas de todos los minotauros que había solamente se ha quedado uno a ayudarme eh y de hecho acaba de morir que bien tú hijo puta déjame revivirlo revive hermoso no sé si me dará tiempo a revivirlo antes de que salgan más enemigos ya los por ahí vienen por el otro lado por las tres tiendas aquí hay otro también por ahí muerto otro minotauro uy dios mío y también vienen por abajo madre vamos a intentar revivir a este también uf 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 es que cúrate cúrate, 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 cúrate minotauro échame una manilla hermoso échame una manilla que me voy a morir este paso hermoso haz algo me voy a morir eh y tanto y tanto que sí me cago en la leche y que tengo que intentar y este minotauro porque se queda ahí en plan no, no hago nada no hago nada mira lo que hijo puta en fin en fin tengo que repetir todo otra puta vez pero si ahora no soy un minotauro hola ahora no soy un minotauro eh pero en fin yo no voy a decir nada estoy sigilo no podéis verme no podéis verme vaya por dios el sigilo dura entre cero y nada eh a ver pedazo de bichos y como hago para transformarme en un minotauro o simplemente por haber muerto ya no me puedo transformar otra vez pero la verdad es que los ataques eran un poco no sé un poco eh o sea molan pero realmente lo que viene siendo daño no es que hiciese mucho para ser un pedazo de minotauro yo esperaba un poquito más coño me va a tirar todo el hijo puta vamos a revivir a este que haga algo más por ahí y tenemos por ahí un lobo no se va tenemos otro bicho me parece para matar digo claro a ver ya ahora te mueves anda que serás hijo de puta ahora ahora que dios ahora que lo mato todo se empieza a mover el cabronazo en lugar de ayudarme antes ron free beasts don't forget to wipe the sons of svanir off your hooves I am grateful spirit your blessing made all the difference and as soon as I find air all three of us will hunt down vid koon and his dragon beast and end this once and for all bueno eso de que tu bendición ha marcado la diferencia me va a callar eh me va a callar eh me va a callar eh con el tema de de la bendición que en fin muy molona muy guay todo eso pero nada de nada a ver nos han dado para elegir unos pantalones de potencia unos pantalones de vitalidad unos pantalones de precisión potencia os comenté que al principio nos interesa hacer daño y más adelante ya nos preocuparemos por todo eso a ver inventario que tenemos por aquí esto lo he cogido antes que es esto uy va pieza y llave de ether cinco piezas de llave de ether una llave de ether completa no sé esto será algo nuevo algo nuevo o algo que yo no conozco desde luego los pantalones nos lo vamos a poner ya directamente tenemos que reparar también por cierto uy vale si hay que reparar porque tenemos a ver cuantas h era el personaje si ah bueno pues curiosamente solamente teníamos el pantalón dañado de los demás no se como andamos de bueno intentar hay que reparar eso está claro entonces este arma no es apto para mi profesión vaya por dios vaya por dios bueno he resaltado los coleccionables oye un poco la galete este madrid con el pincho me va a tocar un poco la nariz pero bueno en fin una cosa que me acabo de dar cuenta que no os mostré en su momento es que aquí sale lo de las decisiones que vamos tomando si ferocidad si dignidad en función de como los vayas aumentando por defecto ya si tú has seleccionado al comienzo del juego una cosa u otra es decir si has seleccionado carisma estará más elevado el carisma pero a medida que lo vayas usando irá cambiando hasta momentos en los que por ejemplo ahora pone bárbaro llegará un momento en el que hay gente que no me querrá hablar por lo feroz que soy ahora algunos que no me quieren hablar algunos que me tengan miedo y otros personajes en cambio que se interesen en lo que yo les tengo que decir personajes me refiero NPCs personajes no controlados por jugadores entonces se interesarán por mí porque ven que soy muy feroz y les gusta eso o al revés no se interesarán porque soy demasiado feroz son cosas curiosas y que están bastante bien ahí vale aquí tenemos un punto de habilidad vamos a intentar hacerlo ahora mismo que curiosamente es en la misma zona por lo que ha que andarse un poco con ojo que está a rebosar de estos bichos o estos enemigos pero bueno cuanto más lejos me mantenga yo en principio más daño así que mantengámonos lejos yo os dije que de la otra vez que jugué no he jugado muchas veces o sea el juego siempre lo he cogido lo he ido dejando lo cojo, lo dejo, cosas de esas pero la que más me el arma que más me gustaba la combinación que más me acaba de convencer era el el hacha y el cuerno y lo que no entiendo es por qué ah te voy a decir por qué no le está haciendo nada los enemigos que hay al lado a mi pet ataca queda ahí pensando a veces el personaje en plan que hago ataco, miro que muera mi pet que muera venga y se supone aparte de sigilo nos da celeridad de mascota remate de combo proyectil físico alcance daño me parece un poco mierda de daño el tema de no me gusta mucho eso en fin por aquí esto oh lo puedo picar que bien perfecto la vista todo esto ya la hemos visto si la hemos visto perfecto con mineral de cobre eh oye no le pegues a los cuervos pedazo de hijo de puta uepa me hace raro pues yo no me acordaba de que esto no sé igual igual si que es que como yo el arco largo tampoco lo usé demasiado igual si que el sigilo era desde el primer día pero se me hace raro no me pega mucho ese sigilo así porque si pero bueno no pasa nada y el 4 que no han usado aún es un empuje si mal no recuerdo eh que igual ahora me estoy confundiendo también eh ahí está el desafío de habilidad era matar a este tío puede ser Blaine el loco oh dios mio y tanto bueno mientras ataques a la pet en principio no debería pasar nada aunque no sé yo si aguantará mucho la mascota bueno una más de esas y le curaré al momento para poder para evitar que se muera quiero decir vamos a dar un poco de vidilla ahí estamos no uso el 4 bueno el 4 creo que tenía menor rango es decir había que estar cerca es un ataque para que cuando los enemigos se te acercan simplemente los empujas hacia atrás pues ahora mismo no sería muy muy útil no sé por qué uso el sigilo cuando realmente deja de pegar con eso y no nos interesa no te gusta bien no te gusta what las mujeres y muchos hombres son demasiado blandos para ellos demasiado sensibles pero las mujeres son fuertes bueno simplemente está eh me acuerdo que este tío lo que hacía era una crítica a que las mujeres son débiles que no sirven para nada que por eso entre estos hombres no ves a ninguna mujer porque las consideran débiles y no suficientemente preparadas como para la lucha lo cual es curioso porque Eir es una mujer entonces es un poco raro pero bueno nos muestra esas dos caras un poco de todo esto vamos a ver lo que hace el 4 que no me acuerdo ya lo empujaba hasta tomar por culo bueno no está mal por aquí y a ver ahora tenemos que ir a Holbreg puede ser que tengamos que ir efectivamente tenemos que ir a Holbreg que la otra vez ya os dije que se me no se guardó correctamente el vídeo que estaba haciendo cuando estaba hablando con Eir y en esta ocasión sí que lo vais a ver o eso espero luego ya tendremos que ir por aquí más adelante y aquí aprenderemos unas cuantas profesiones o profesiones artesanías y todo eso que está bastante interesante pero no se me da nada bien de las artesanías pero lo dicho vamos a ir a Holbreg y así veis un poco de que va todo esto que bueno que hay mucha gente que seguro que ya que ya conoce este juego y que de hecho lo está viendo de hecho muchos de los que veis esta serie precisamente me habéis agregado ya no se si se podía ver donde se podían ver la gente que te agrega esas cosas la i la i puede ser si amigos me dijo un colega bueno no se quien me dijo creo que fue Galva igual si te descuidas creo que fue Galva que hay una especie de osea lo que son seguidores es gente que te ha agregado amigos pero que tu no los has agregado entonces lo que hice yo pues todos los que estaban en esta lista agregarlo para no me importa ni nada eh hostia nos pide nivel 10 que cojones pues somos nivel somos nivel 8 bueno en fin no pasa nada porque me acuerdo que en esta a veces que te pide nivel para una misión aunque realmente no necesites osea no va a ser una misión en la que vayas a pelear ni vayas a hacer nada de hecho cuando vienes aquí a hablar con esta muchacha simplemente pues eso hablas y ya está no se porque te exige nivel te recomienda que deberías tener ese nivel en ese momento de la historia pero bueno en fin vamos un poquito atrasados vamos a ver que nos cuenta aquí la amiga esta hablando aquí con su perro en vez de hacerme caso a mi ya oye que estoy aquí deja de hablarle a tu perro hija te privido yo no qué no es que no es digamos que v a una minions are involved you can't overprepare with you around i'm learning all the time trust me i'm ready for this so was gone by the look of him working up his ears of the idea of a fight garms a bit like you he always enjoys a good brawl let's give him one we'll meet you at hunter's lake garm es el el lobet en sí que me gusta muchísimo por cierto me encanta ese esa mascota ojalá la tuviese yo también con ese tamaño y esa y bueno esto de aquí se supone que son unas estatuas de famoso de héroes de guild wars 1 no no sé y como yo a guild wars 1 no lo he llegado a jugar me dio bastante rabia en su día no poder disfrutarlo pero bueno en esa época estaba yo bastante enganchado al wow que por cierto he vuelto uno diré no por qué razón no decías que el wow era una droga pero me estoy tomando con otra filosofía por así decirlo estoy haciéndolo de otra forma antes el wow lo jugaba muchísimas muchísimas horas y ahora realmente pues no no tiene nada nada que ver como no estoy jugando de pasivo de tranquilo de un rato libre con los colegas de cosas de esas disfrutando realmente del hecho de jugar con gente y de disfrutar del juego en lugar de solamente jugar por por el hecho de ser el primero una mazmorra y cosas de esas que era un poco lo que hacía antes pero bueno y me exijo menos lo cual también implica que disfruto mucho más esto es holbreg no sé si al poner esta vista no se va a ver verdad me pone una vista mierdosa de la entrada pero vamos holbreg puedo acercar no puedo acercar no quiero alejar un poco la cámara ahí es que es que este puto papel está medio pero bueno en fin eso de allá es holbreg ahí tienen los diferentes albergues este es el del lobo este es el de la osa este es el del cuervo y eso de allá es el de la pantera si mal no recuerdo y eso es el gran albergue donde están un poco los nobles de los nórdicos y cosas de esas pero bueno no nos interesa de momento ahora lo que nos interesa es ir hasta dónde voy a ir ahora hasta aquí arriba en el tema del minotauro para seguir un poco todo el tema de este de esta historia así que vamos por esta zona y sube supongo iremos subiendo hasta allá no creo que en este episodio vaya a hacer más parte de esto ya porque principalmente nos pedirá a nivel creo que aquí pone el nivel y con la tontería tengo que es que no sé si aquí ponía el nivel o no pero como me sale el mirialis es el objeto que tú es el objeto verdad el lo que utilizo para grabar acaba con los osos que es la sola punta del vencedor vamos a acabar con estos osos que esa misión también da bastante experiencia y lo que necesitamos ahora mismo es experiencia para poder subir que nos estamos quedando un poquitito un poquitito atrás tira para atrás ahí estamos no quedan apenas osos por lo que igual no nos da la como se llama igual no nos dice que hemos hecho oro pero desde luego que sí que no me va a dar algo de experiencia que eso está de puta madre a ver tú para para allá de hecho creo que matamos a ese y ya deberían de irse los osos o al menos eso pienso efectivamente plata bueno creo que es el primer plata que vemos de estas cosas en fin es que depende mucho de cómo era un un evento que ya está empezando ya está empezado perdón y que ya había matado unos cuantos pues se nota pero bueno ya un poquito de experiencia que nos han dado que no está mal un poquito de oro y un poquito de karma que siempre se agradece entonces veamos a ver qué es lo que por aquí podríamos ir por esta zona también aunque eso que era a esto es lo de las profesiones bueno pues aprovechamos para acercarnos aquí dale con profesiones artesanías perdón artesanías se llaman en este juego hola muchachos quién eres tú y qué eres eres un ladronzuelo ladrón con arco serio bueno pues aquí están un montón de diferentes un montón de artesanías maestro peletero maestro sastre maestra cazadora maestro de maestra artificiera maestro armero esto es para reparar vamos a reparar por cierto que no se hacía falta no coño quita oye aquí arreglame necesitamos reparar hace un buen rato o igual no hacía falta reparar y con vender el objeto sirva no sé maestro forjador de armaduras y maestro joyero y también cocina cocina por aquí no efectivamente cocina de hecho si un evento importante evento importante vamos para allá este evento es bastante importante porque te da muchísimos puntos de hecho ya creo que lo han empezado porque le está bajando la vida de una forma increíble este da un montón de experiencia dónde estás miralo cuántísima gente bueno cuántísima hay eventos mucho más multitudinarios pero para lo que nos hemos encontrado hasta el momento es cierto que es bastante o me dará plato me dará bronce me cago en la leche si me he dado cuenta bien me ha dado oro increíble por no haber hecho nada realmente pero si como se está lagando ahora no sé por qué arco corto perfecto arco corto que realmente me gusta más que que éste supongo que dejaremos que se desbloquee la habilidad salva y me pondré el arco corto que largo corto en principio lo que se supone que hace es atacar más rápido que el arco largo y también te permite pues estar un poquito más cerca de combate de hecho en su día en su día cuando leía aforos de estas cosas supone que el arco largo sí que estaba previsto para pv pero que el arco corto estaba más enfocado a pvp por el tema de venenos y cosas de esas pero bueno en principio hace se me va el ratón hace se supone que cuesta más dinero el arco corto pero en principio hace más o menos el mismo daño que uno tiene más pero más de mínimo pero también menos de máximo pero en cambio uno nos da potencia y otro nos da precisión que la precisión ahora mismo nos es un poco indiferente a estos niveles no sé ya iremos viendo pero si me lo pondré el me lo pondré para al menos mostrarlo lo que no vamos a hacer es el cazador entonces se puede enseñarte a cazar y fabricar armas de calidad superior como pistolas arcos cuernos de guerra y antorchas que son esta artesanía beneficia muchísimo al guardabosques en sí así que enséñame el cazador ya os digo que no vamos a hacer apenas nada de artesanías en los vídeos y tal a menos que entienda yo todo esto pero hay que dedicarle muchas horas hay que reconectar muchas cosas y eso y requiere bastante tiempo de esto y otro sería el maestro peletero cómo hacer armaduras cómodas y con estilo que te protegerán mientras recorres el mundo te interesa a mí la combinación que más me gusta para guardabosques es la de maestro cazador que te hace armas y la de maestra peletera que te hace armas también de cuero recordamos uno de cuero se llama esto bueno armadura media de la madura media pero entonces podríamos hacer los artificieros yo creo que no le pega artificio por ejemplo le pegaría mucho aún y como se llaman los de las torretas coño no sé a las de las torretas a mí no me sale el nombre no va a salir el nombre me cago en la puta bueno maestro sastre le pega más a personajes que vayan con una armadura ligera magos a elementalistas nigromantes cosas de esas el maestro mero es para los que van con espadas bueno de hecho si nosotros quisiésemos ir con un mandoble también necesitaríamos interesaría hacernos un maestro mero el forjador de armaduras es para los que van con armadura pesada estilo guerrero y cosas de esas y el maestro joyero es un poco cualquiera a cualquiera le puede interesar y cocina de hecho es es la más rara por así decirlo porque no no te beneficia creando objetos sino comidas que te van a curar y cosas de esas pero bueno vamos a hacernos esto ya nos hemos convertido y visto esto es como matrix no te enchufan un cable a la nuca y dices ya he aprendido kung fu pues ahora ya he aprendido a hacer no sé qué y ya está no tiene mucha complicación a ver tenemos aquí una reputación que se patrulla el camino hasta el refugio de la encrucijada y respeja la ruta elimina a cuando tus enemigos salgan a tu paso destruye los componentes de los hijos de svanir escondidos en los estepas gélidas en las estepas gélidas ahí va y aquí también tenemos otra ayuda cronista albina de comerciar con las a este estaba garciosete es un poco coñazo esta garciosete esta reputación también tenemos que ir aquí que no hemos ido a todo este sitio con una vista y aquí hay un punto de habilidad de unas termas me quiere sonar que también era era una pelea me parece o algo así ahora vamos a romper la barricada esto nos dará puntos también oye tú para allá eso es ya muchacho la verdad es que no hace mucho y el último es un daño en área que para ser daño en área también hace bastante daño a un solo objetivo pero bueno sí es un es una así una área de flichas que caen del cielo se aparece mucho a volei un ataque que tenían los cazadores hace siglos en el en el web hasta que les pegaron un no sé les cambiaron el funcionamiento de las áreas a los a los cazadores en el web pero bueno me parece que esto no sé si lo haré por mi cuenta porque yo siempre digo que me gusta hacer los episodios divertidos entretenidos y cosas de esas tú vete para atrás coño hay de mí ralentiza no me acordaba es verdad que ralentizaba ese área cierto cierto ya pégale la barricada hermoso si nos va a costar un poquito subir porque habrá que matar o sea no tiene mucha complicación subir esta reputación es matar 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 y matar no tiene nada de especial y eso en un vídeo de este tipo me imagino que bastante coñazo supongo no lo sé pero bueno es que la gracia de esta serie me gustaría hacerla en directo pero como no se puede por mi conexión pues no se puede el cronista alvin es una chorrada de reputación es un tío bueno hay que nos cuenta mi único propósito es estudiar sus runas pero esta tribu las usa como moneda no me importa comerciar con ellos pero se les da fatal resulta que éste lo que quiere hacer es conseguir las runas de estos truques ah no truques es el nombre coño de estos que sois troes troes o algo así no sé bueno son cuatro troes que hay por aquí que tienen unas runas que a éste le interesan pero que los trolls estos piensan que son una especie de piedras con las que intercambiar cosas y demás y lo que tienes que hacer a ver no puedo coger algo de esto es que había que coger objetos y mal recuerdo oye coge esto a no 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 tú me dabas a ver necesito encontrar piedras por algún lado de esas que ellos tienen y empezar a comerciar dónde están las piedras que no me acuerdo estaban detrás de las cabañas de las chozas estas dónde estaban las piedras y no me suena a mí porque tú lo que viene siendo darme piedras no a darme runas no me vas a dar verdad para empezar a digo los comercios ricos ricos no me cago en la leche como se hacía esto ya no me acuerdo recoger a ver veis aquí miré resuelto entonces las rocas no se supone que tengo uno debería de conseguir algunos más si mal no recuerdo es que yo esto hace bastante bastante que ella que no lo juego y ni me acuerdo pero si crea graciosito porque tenías que hacer intercambios con piedras y eran un poco en fin tontos dejámoslo ahí a ver qué me das por por la por esto que me das por esto cuánto perdón cuánto me pides por esto quiero comprarlo tres piedras no puedo por esto cuatro piedras de es nada que cueste una piedra hermoso poder empezar por cómo te estás cargando un poco te estás poniendo encima dos piedras no necesito algo incluso más barato esto cuesta una piedra tres piedras me cago en la puta qué mierda es esto esto que es dos piedras pero sí que es esto si es que no sabes ni lo que es es un trozo una roca me pide dos piedras por eso qué sentido tiene esto pero comprarlo cuatro piedras tu puta madre no te pides por esto cuatro piedras me cago en diolo dos piedras joder no había nada en plan que costas una piedra para poder empezar piedras una botella debe costar poco tres piedras hijo de puta hijo de puta pues no me acuerdo ahora que había que hacer entonces porque lo que viene siendo hablar conmigo y darme cosas también también creo que hablabas con ellos y te daban piedras ahora mismo no me acuerdo ya siento estar cagando la hora un poco con esto tierra cómo se hacía cago en la leche tío y cojones amigo amigo ya me acuerdo ya me acuerdo hay que coger el el conejo ese de la madriguera y vendérselo a uno de estos que me parece que era este por el conejo ahí ya no 3 a ti te interesa está bien te hará de dos piedras a cambio me cago en la leche era eso la puta gilipollez era eso y veis que ha subido un poquitín un poquitín hola señor de los lobos corruptos a ese mismo evento de antes que también da muchos puntos que me da rabia cuando se ve un evento este entre comillas obligado a repetirlo porque realmente nos da un puñado de puntos y se ha un puñado de experiencia y va 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 bueno da igual no lo voy a repetir porque ver lo mismo en el mismo episodio va a ser bastante aburrido nos vamos a centrar bueno os voy a enseñar ahora rápidamente los últimos apuntes como quien dice de esto para que veáis un poco a lo que hacía referencia que era en fin curiosete la gracia 7 verlos ahí comercial con esto ahora tenemos tres piedras se supone no esto cuesta cuatro esta pala cuánto cuesta tres a tengo dos entonces vale lo que la que encuentra en el suelo no me sirve tengo que comprar algo que valga dos piedras pues ya miras tú que vale dos piedras no todo el suelo esta mierda vale dos piedras puede ser si me no quedo uy que bien aquí es una trufa vaya vaya y ahora esto especulación pura y dura es decir lo cojo en un lado oye y a cuál se lo vendo o sea se lo he comprado no sabe cuál de estos dos se lo he comprado pero ahora se lo tengo que vender a otro te haré dos piedras como que me darás dos piedras a cambio si tengo que salir ganando de alguna forma agua en la leche no me está saliendo no me está saliendo muy muy rentable esto en absoluto cuatro piedras dos piedras venga tenemos una cosa de estas y ahora se lo he comprado a uno y ahora vendérselo a otro dice dos piedras me cago en la leche santa qué pasa que solamente voy a estar así todo el rato que tengo que coger otro puto conejo de la madriguera de allá o que ya no hay estáis muy tiquismiquis estáis muy tiquismiquis vosotros otras veces que he venido a comerciar me habéis dado más cositas me dabais más dinero oye espérate que creo que ahora no lo he cogido que la caja no me jodas que se ha bugueado y no se me ha cogido la caja que había en el suelo porque me cagaré en todo eh adiós adiós no me jodas no me jodas que se me ha bugueado y no no ha contado como si lo hubiese cogido pero ahora la duda es me habrá contado como que ha gastado las piedras no lo sé en definitiva esto es un poco lo que quería mostraros hay que pegarse un buen rato con esta tontería reputación simplemente comerciando con los muchachos estos y ya está ve y y la tonta se me ha bugueado el juego y no me ha cogido la caja que había aquí y he perdido las piedras que tenía tocate los cojones lo que me faltaba lo que me faltaba a ver tú muchacho tienes nada me cago en la leche agua en la leche bueno pues lo vamos a dejar aquí un episodio no muy largo bueno no sé sin más me da rabia porque yo recordaba esto bastante más sencillo y no sé por qué ahora me está costando tanto lo del comercio y recuerdo que cogí una piedra del suelo y ellos me regalaban un par de piedras y luego me ponía otro y le compra una cosa luego a ese que le había comprado aquí lo vendían en el otro lado por una piedra más de la que realmente costaba y ahora los hijos de puta no sé si lo han cambiado esto o qué coño pasa pero es raro no está como yo lo recordaba también es cierto que la última vez que juegue fue hace un año y pico no pero bueno qué coño un año y pico si hace un año y pico era cuando sale el juego pues eso desde el lanzamiento igual hace seis meses que no juego seis meses más o menos pues eso lo vamos a dejar aquí así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado sed felices y nos vemos